miren esto miren esto yo colecciono como ustedes saben juegos y más box y todo en su paquete este es lo que a mí no me gusta mucho de más box aquí vemos que más box acá este 68 noche de 200 en el año pueden ver aquí no sé si lo podrán ver 2019 con el número éste no sé ustedes lo pueden ver aquí o qué bueno f ip 38 4 vez 10 ok muy bien esto pero bueno entonces ellos vuelven otra vez no son igual que hoy que no son igual que que joe que te saquen otro carro pero en diferente año y diferente color ahora miren esto el mismo carro otra vez todo igual no hay nada de diferencia ni de nada nada todo igual lo vuelven a sacar en el 20 21 no se ve ahí con el número h efe jota 16 4 bd yo lo tenía en un lado y en el otro yo digo yo pero ya me parece que ese carro yo lo visto el mismo carro señor cambia lo que sea el color si quieres sacarlo otra vez pero no esto es lo que a mí no me gusta de esta gente la cosa repetía dos veces después de dos años no 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 bueno si hay que coleccionar bueno vamos a ver qué pasa tengo otro más de ellos que se lo voy a enseñar el otro día y